Tu cuerpo tiene el movimiento Ya cualquiera puede enloquecer Ahora ha llegado el momento Deja quieto, te llené de placer Tu cuerpo tiene el movimiento Ya cualquiera puede enloquecer Ahora ha llegado el momento Deja quieto, te llené de placer Porque yo vengo a darte La atención Yo vengo a enseñarte Mi canción Y es porque lo bailes Y es para que lo bailes Porque yo vengo a darte La atención Yo vengo a enseñarte Mi canción Y es para que lo bailes Y es para que lo bailes Suéltate Solo quiero ver tu piel Demuestra tu poder Mujer Mujer Enseñales que no hay na' que temer Y vente con esto Mi girl Baile Solo quiero ver tu piel Demuestra tu poder Mujer Enseñales que no hay na' que temer Y vente con esto Mi girl Tu cuerpo Tu cuerpo tiene el movimiento Ya cualquiera puede enloquecer Ahora ha llegado el momento Deja quieto, te llené de placer Oye mami Dame lo que tienes que yo quiero pa' mí Dame tu figura de mi movie pa' ti Mami, aprovéchate Tu tiempo llegó Dame tu cuerpo una vez más Me gusta tu mirada Y cuando tú bailas Encantar lo que sientes Cuando te acercas Me quedo contigo Eres la mejor que estás Suéltate mami Quiero que bailes Haz lo que tú quieras Y no preguntes Yo me quedaré contigo Porque lo haces bien Vamos Amor Suéltate mami Lo puedes hacer Con tu movimiento Me puedes complacer Yo sueño que a ti Te puedes satisfacer Vamos Amor Tu cuerpo tiene el movimiento Que a cualquiera puede enloquecer Y él Ahora ha llegado el momento Deja quieto, te llené de placer Tu cuerpo tiene el movimiento Que a cualquiera puede enloquecer Y él Ahora ha llegado el momento Que quieto, me llené de placer Que quieto, me llené de placer Que quieto, me llené de placer Que quieto, me llené de placer